El 3 de septiembre de 1976, en el marco del denominado Plan Cóndor, destinado a instalar este modelo económico neoliberal, fuerzas represivas de la dictadura oligárquica imperialista asesinaron en su hogar de San Isidro, Buenos Aires, a Roberto Lanuscu y a su esposa Bárbara Miranda, militantes de juventud peronista y montoneros, héroes de la resistencia, y a dos de sus hijos, Robertito de 6 años y Barbarita de 4 años. Solo sobrevivió la más pequeña, Matilde, de 6 meses, que fue secuestrada y es posiblemente la hija adoptiva de Ernestina de Noble, directora del diario Clarín. Estos hechos inspiraron esta canción que se llama Matilde de 6 lunas. Septiembre se hizo noche La noche fue una tumba, sobrevivió la pequeña, pequeñita, de 6 lunas. Estruendos que desgarran su almita de mariposa Mamá se le derrama, sibia leche, rumor de rosas. Ay, 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 juguetes dormidos Ay, 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 los dos hermanitos Qué bonita ronda, ronda Ronda de los angelitos En el cielo Los luceros Preparan un cortejo De la mano como novios Los padres de pan y pueblo Lunita sin consuelo Abuela de los grillos Abuela de los grillos Abuela de los grillos Se robaron la pequeña Que llora de los grillos 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 Y que llora de los grillos Gracias por ver el video.